que estoy otra vez miren a quien tengo ahí de frente con la polla con la gallina que se va a premiar el canal de nosotros la familia recio esta polla se la voy a premiar para todos los suscriptores del canal de gallos dan y cava a base de un peso sin pagar un centavo esta polla que ustedes ven ahí que dan y tienen la mano es línea dígale usted dan y como el padre de ella el imbride el imbride y hay 1954 y la madre de ella la madre de ella es de tres gallinas que tengo en santiago hay una digo son las tres hijas de 1954 directa entonces esto es como casi mente como el mismo 1954 inversión hembra bueno yo le digo eso y le digo que es una crema para mí es una crema nata este animalito cenizo y tiene una generación atrás increíble ya ustedes saben suscriptores yo no necesito un peso a cambio de ninguno de ustedes usted quiere participar para este premio usted se suscribe a nuestro canal la familia recio usted pone en los comentarios que usted viene del canal de gallos dan y cava y automáticamente usted está participando para este premio de esta gallina polla línea directamente de los ejemplares de aquí de la traba del señor dan y cava así que ya ustedes saben miren bien tremenda polla tremendo fenotipo tremendo plumaje una polla muy con muy demasiada bonita condición y como ustedes saben viene en línea directamente de este señor que todos ustedes lo siguen yo lo sigo muchos lo siguen porque tiene material 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 para para guerrear en cualquier coliseo en cualquier valle con cualquier gallero así que ya te saben esta polla que ustedes ven ahí en la que la familia recio estará premiando para ustedes suscriptores del canal de gallos dan y cava usted se suscribe a nuestro canal la familia recio y a usted automáticamente está participando para el premio de esta polla ejemplar directamente de aquí de la traba cava dígale usted algo ahí que dan y suscríbase en el canal suscríbase mi gente a la canal de la familia recio como lo ha dicho otra vez son gente humilde y que ayudan por eso yo estoy ayudando a ellos subí aquí en el canal porque ellos se desprenden de los de ustedes para ayudar de más necesitados porque que somos aquí en este mundo aquí no somos nada eso se decidió a uno le da la virtud de tener algo que quizá nos la da a otras personas porque todo el mundo no menos a dinero aunque sea pobre yo sea pobre pero hay más pobres que nosotros entonces nosotros que tengamos algo que dependamos de algo estamos que yo de la gente pobre bueno ya sea un gallero con una polla también haciéndole un baño como yo lo ha hecho usted también aunque no lo diga te ayuda mucha gente a mí es alto porque yo lo siento así suscríbase mi gente no hay nada que decirle ahí está la polla ejemplar directamente del señor dan y cava suscríbase a mi canal la familia recio y está automáticamente está participando para llevarse un pie de cría para su casa para sacar gallo fino de pico y espuela